Bueno, primero agradecerle a los usuarios que se acercan a los medios de comunicación que de la misma forma nos puedan informar en qué sectores están presentando este tipo de fenómenos para nosotros poder hacer el debido proceso, investigar y darle una pronta solución. Pero deberíamos entrar a explicar un fenómeno atípico que está sucediendo en este inicio de año y es un sobreconsumo que se está presentando en la ciudad en las horas de mayor consumo. Eso hace que en la operación se establezca la necesidad de aumentar presiones para esos sectores para favorecer esos grandes consumos que se están presentando. Al hacer el aumento de presiones en muchos sectores se han presentado rupturas en las tuberías, se ha liberado esa presión a través de las rupturas de las tuberías. Caso específico, el día de ayer, la tubería del barrio Primero de Mayo, una tubería de advesto cemento de 8 pulgadas, presentó ruptura, lo que nos obligó a nosotros a suspender el servicio en las comunas 3, 5 y 6 y pues nosotros sabemos que una vez se restablece el servicio, pues se presenta el problema de arrastre y nosotros hacemos el proceso de purgas donde se hace la limpieza de las tuberías. Igualmente, el día de hoy, el ocurrido del día de hoy, también se han presentado afectaciones en varios sectores, el barrio Alcázar, el cincuentenario y otros sectores que se han visto afectados por estas rupturas de tuberías.